Si lo sé, yo soy así Un poco loco, pero feliz ¿Es cuál? ¡Ay, María! Esto sigue ahí, pero no es feliz Esto es lo mismo Ahí es Es ahí Si lo sé Yo soy así Un poquito loco Pero soy feliz Es que yo tengo mi manera Tengo mi propia esquina Es como yo quiera No es como ellos digan Si lo sé Muchachos Yo soy así Guarda la camisa y fuerza esa Un poco loco O pícale las mangas que hace calor Pero feliz Conmigo no Si lo sé Yo soy así Un poco loco Pero feliz Que yo le pregunte a mi mayor un día Mami, ¿por qué yo soy así? No me pregunte nada Me dijo Así yo de París Que después está así loco Todos tienen un poco Si así, hijito mío Mantente loco Un poco loco Si lo sé Pero feliz Yo soy así Para nada Un poco loco Pero feliz Oye Que no me digan nada Yo soy feliz así Tengo mi locura Te juro que soy así Si lo sé Si lo sé Yo lo sé Yo soy así Yo lo sabía Un poco loco Oye Pero feliz Oye Y que tú quieres que yo te diga Y que tú quieres que yo te mienta Si no le gusta como soy Que se vaya pa' la venta Tú sabes Tú sabes Tú sabes Oye Hay un poquito así Si lo mío es Tranquilito ahí Con un trofeo Quieto Qué chévere Ya que nosotros los corriguas Somos como que a los locos Pero de los más contentos Dicen que soy Dicen que soy A mí no me molesta Dicen que soy Que soy un loco La gente siempre habla Todo lo comenta Los que no saben Ellos se lo inventan Dicen que soy Ellos dicen Dicen que soy Que estoy loco Dicen que soy Yo lo sé Que soy un loco Oye Ya yo encontré la manera Tengo todo mangadito Es que se vive mucho mejor A los locos Los locos Los locos Los locos Juegos 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 En la fichabera El Éxito Quito Wichicocco Al tú Enrique En mi propio mundo K El history eso 起來 Yo sé Que soy Bell Yo sé Que soy Bendito Yo sé Que soy Bell Juegos Los locos Uno Tanto Lo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!